En el marco del proyecto de ordenamiento urbano del barrio Área 5 de Ciudad Presidente Franco y con el objetivo de desarrollar propuestas tendientes a dar soluciones a las problemáticas reales de la población, fueron presentados los trabajos realizados por los alumnos de la Cátedra de Urbanismo II a cargo de los docentes Mario Uceda y Viviana Irrazábal. Dicho proyecto es desarrollado desde la Dirección de Investigación y Extensión Universitaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo DIEFAO de la UPE, Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco, como prosecución de un proyecto anterior elaborado por cuatro alumnos de la FAO y que ya fue entregado a los vecinos y al municipio que propone la intervención urbana sobre la avenida Niembucú. Según la exposición, este proyecto se desarrolló en dos etapas con una duración de cinco meses en los cuales trabajaron 30 alumnos aproximadamente. La primera etapa consistió en el relevamiento de datos sobre todos los sectores del barrio con participación de los vecinos, estructura física, demográfica, económica, morfológica, datos que generaron el diagnóstico barrial. En la segunda etapa se desarrollaron dos anteproyectos de reordenamiento urbano del barrio, retroalimentado con la participación también de los vecinos del barrio. Según uno de los responsables, arquitecto Mario Uceda, el proyecto propone, entre otros aspectos, la reestructuración vial que habilite vías en desusos, mejorar las existentes y la creación de otras nuevas. Asimismo, se propone reorientar los sentidos de circulación vehicular en todo el barrio, al mismo tiempo desonificar las actividades barriales preservando su carácter residencial. Propone también, continuó diciendo, la creación de un complejo de viviendas universitarias con todos los servicios, revitalizar el parque Independencia y plazas existentes. Otro aspecto relevante, según Uceda, lo constituye la propuesta de abastecimiento de agua potable, mediante la habilitación y mejoramiento del reservorio natural existente, la red de alcantarillado, que resuelve el tratamiento de afluentes vertiéndolas al río Paraná, con un grado de pureza de casi 100%. El sistema de recolección de residuos sólidos, apoyado en reciclaje y la readecuación del sistema de transporte con reordenamiento de circuitos y paradas, estas últimas provistas de tecnología digital viable económicamente y que agilizaría el servicio actual de Omnibus, señaló. Este evento es la presentación de un proyecto de ordenamiento barrial para el Área 5, del presidente Franco. Fue originado a través de una solicitación que tenía el barrio para la avenida Ñembucú, el año 2017, una vez que se entregó ese proyecto elaborado por alumnas de la Cátedra de Paisajismo. Se vio que era necesario trabajar con todo el sistema viario y otros elementos que eran importantes por el barrio. Tuvimos un trabajo en el que se dividió en grupos, el grupo, la Cátedra de Urbanismo 2, se trabajaron por secciones del barrio para precisar de manera más adecuada el relevamiento de información y luego se elaboró una propuesta de ordenamiento que fue consultada luego con los vecinos y a través de las observaciones que recibieron. Se hizo una modificación final que es la presentación que vamos a tener ahora que la intención es entregarle al mismo barrio y también al municipio para que tenga una referencia. Este es un ejercicio de clase que tuvo como objetivo enfrentarse de forma real a las problemáticas de la ciudadanía y el objetivo es que una vez con esos documentos, tanto el barrio como el municipio tengan un proyecto en manos que sirve para enfrentar el ordenamiento de la ciudad y del barrio. Estamos comenzando con esto preparativo a los grandes desafíos que nos espera. Desde luego que desde el Consejo de Desarrollo del Presidente Franco Codefrán estamos inmersos en todo lo que se refiere a la infraestructura de la ciudad que debemos estar preparados y realmente procurar hacer ciudad en toda su amplitud que significa eso y en eso estamos venimos acá a apoyar también esta iniciativa de la universidad que justamente es en el patio de su casa, este área 5 y por excelencia área 5 resulta ser el barrio residencial principal del Presidente Franco. Entonces además estos parques que tienen, que es una reserva importante, aprovecharlo bien como están ejecutando los alumnos de arquitectura es súper importante, es muy positivo además.